Ahora que te has ido Otra vez esta maldita soledad Creo no tener valor para enfrentar la realidad Siento un frío que encalora Siento un fuego que me hiela Siento que me vuelvo loco más y más Otra vez esta maldita soledad Creo no tener valor para enfrentar la realidad Ya mis lágrimas no mudan Y mis ojos se han hinchado Y mi voz no sale de tanto llorar De tanto llorar La vida no me importa Si no estás conmigo Sin ti todas mis cosas Su gracia han perdido Y aquí en mi cuarto Me consume no tenerte Dime para qué vivo Si jamás voy a verte Otra vez esta maldita soledad Creo no tener valor para enfrentar la realidad Siento un frío que me quema Siento un fuego que me hiela Y mi voz no sale de tanto llorar Otra vez esta maldita soledad Creo no tener valor para enfrentar la realidad Ya mis lágrimas no mojan Y mis ojos se han hinchado Y mi voz no sale de tanto llorar De tanto llorar Otra vez esta maldita soledad Creo no tener valor para enfrentar la realidad Siento un frío que me quema Siento un frío que me hiela Siento un frío que me quema Siento que me vuelvo loco más y más Otra vez esta maldita soledad Creo no tener valor para enfrentar la realidad Ya mis lágrimas no mojan Y mis ojos se han hinchado Y mi voz no sale de tanto llorar, de tanto llorar